Lasmijé, 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 el poderoso mantra de Dios a Lashmi. Sabían que uno no atrae lo que uno quiere, uno atrae lo que uno es. A veces queremos la prosperidad, pero realmente no nos sentimos próspero. Por eso se dice que solamente atraemos lo que somos, no lo que queremos. De ahí nace la importancia de cuidar lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Para atraer la prosperidad, siéntase próspero. Para atraer la abundancia, sienta la abundancia, vívala. Eso no tiene que ver con que no haya dinero o que haya dinero. Es cuestión de sentir esa chispa, esa chispa que se conecta con lo que tú deseas. Sabían que la hoja de laurel es una hoja maravillosa, buena para la prosperidad, buena para atraer el dinero, buena para conectarnos también con los deseos, con las cosas que queremos. Solamente quemar hoja de laurel atrae tantas bendiciones. Existen tantas cosas que podemos hacer, como escribir el nombre de nosotros en la hoja de laurel y después quemarla. O también escribir el nombre de nosotras con la fecha de nacimiento. Pero un ritual muy poderoso, que se ha utilizado desde tiempos ancestrales, es colocar en cada almohada que esté en la cama, siete hojas de laurel. El número siete es un número místico, es un número espiritual maravilloso. Pero si usted solamente quiere, si usted está pensando en el dinero, coloque ocho. El ocho es el número de la prosperidad, es el único número que ha costado un infinito. Si usted quiere tener pensamientos más claros, coloque siete hojas de laurel en cada almohada. Pero si usted está buscando solamente el dinero y que usted quiere la energía del dinero, coloque ocho. Y repita siempre, el dinero viene a mí de una forma bendecida. Yo soy un imán del dinero. El dinero me persigue. Yo soy amor para el dinero. El dinero me ama. El dinero me... Porque señores, el miedo que tenemos de sentirnos prosperados con el dinero. Señores, nos criaron y crecimos con la idea de que los ricos no entran al reino de los cielos. Más fácil entra un camello por una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Señores, tenemos que dejar esas falsas creencias limitantes. Tenemos derecho a la riqueza. El universo no es para unos cuantos. Dios quiere que todos sus hijos, todos sean prosperados. Por eso es la importancia, la importancia de hacer rituales. Rituales que nos conecten con el crecimiento, con la dicha, con la abundancia, con esa abundancia que ya está en el universo. Si usted quiere pensar en el dinero, coloque ocho hojas de laurel en cada almohada. Ya sea en la almohada de su pareja, ya sea en la otra almohada que usted tiene a veces al lado, aunque usted esté soltero o soltera, o en su almohada. Y usted sienta la dicha de tener esa hoja bendecida. Esas hojas que pueden transformar tu vida. Te van a ayudar a tener sueños conciliadores. Te van a alejar los pensamientos negativos. Te van a ayudar a tener más claro en ti, en tu mente lo que tú quieres. Porque es importante, es muy importante que tú estés clara o estés bien claro con lo que tú quieres. No es decir, bueno, yo quiero salir adelante. No. ¿Con qué tú quieres salir adelante? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a mover de tu vida? Que tú estás dispuesto a aprender o desapegarte para que la dicha de sentir la prosperidad, el buen trabajo, una buena pareja, una buena familia, llegue a tu vida. Tú lo mereces. Solamente que tú tienes que empezar a hacer ese trabajo interior porque todo nace adentro. Y esto lo pueden hacer cualquier día de la semana. Pero es muy bueno también pensar en el momento de la luna creciente y la luna llena. Oh, na, machi vaya. Dios te bendiga de todo lo mejor que está en el universo. Que la dicha, la felicidad, el dinero venga a tu vida. Oh, na, machi vaya. Harion, 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 mis hermanos infinitos. Y recuerden a compartir al canal, a suscribirse y también en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Señores, el universo está para ustedes. Empiecen a hacer su trabajo para que logren todas las cosas que ya se merecen. Oh, na, machi vaya. Harion, 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 mis hermanos infinitos. ¡Gracias! ¡Gracias!